Hola amigos, aquí Jay de World of Advice TV. Hoy quiero repasar el problema más común de las calderas. De media, por ejemplo, cada seis llamadas de calderas es seguro que se trate de este problema. Así que para empezar, quite la puerta superior de su caldera. A veces está sujeta por algunos tornillos, otras veces, como en este American Standard, que es lo mismo que el train, las puertas simplemente saldrán así. Y de vez en cuando, en algunas calderas train, tienes que quitar la puerta inferior antes de poder quitar la superior. Pero de todos modos, de una manera u otra, quita la puerta superior y luego con su termostato en modo encendido, observe qué hace su caldera. Y mientras se enciende, quiero repasar brevemente cómo funciona. Lo primero que se pone en marcha es el ventilador, el motor de combustión que está aquí, y después de que el motor de refuerzo se encienda, estos interruptores de presión. Si tienes una caldera de dos etapas, por lo general tendrás dos. Una forma fácil de saber si tienes una caldera de una o dos etapas, es que tendrás un cable rojo en uno blanco y negro, mientras que si es un cable de una etapa, tendrás dos cables saliendo de aquí. En cualquier caso, el reductor se enciende, los interruptores de presión se cierran y entonces el encendedor comienza a brillar. Deberíamos ver que empieza a ventilar un poco aquí. El encendedor es el que tiene dos cables que van a él justo aquí. Normalmente tiene un enchufe, así que justo ahí ves el encendedor brillando. Ese resplandor naranja brillante. Entonces la válvula de gas se abre y las llamas se encienden. Y fíjate en que solo permanecen encendidas un par de segundos y luego se apagan. Si ve que los quemadores de su caldera hacen eso, solo se enciende durante un par de segundos y se apagan, está casi garantizado que su problema es un sensor de llama sucio. Y los sensores de llama en este lado, justo aquí, generalmente tendremos un cable que va a él. Estará en el lado opuesto de la ignición, así que está justo aquí, como sostenido por un tornillo. Así que para solucionar este problema es muy fácil. Todo lo que tienes que hacer para empezar es apagar el interruptor de la caldera. Y mientras apago esto también quiero mencionar que a veces, no a veces, pero casi todo el tiempo, las calderas más nuevas tienen una función de bloqueo. Así que si la caldera intenta encenderse cinco veces seguidas y se apaga debido a ese detector de llama, entrará en un bloqueo durante tres horas en las que se quedará ahí sin hacer absolutamente nada. Y luego en tres horas volverá a salir y lo intentará de nuevo. Y para restablecer este bloqueo, todo lo que tienes que hacer es apagar el interruptor de la caldera durante unos cinco segundos, volver a encenderlo y se restablecerá. Pero de todos modos, para limpiar este sensor de llama, solo tienes que sacarlo. Normalmente se sujeta ahí con un cuarto de pulgada, no tornillo o un Philips. El mío es un cuarto de pulgada. Así que saca el tornillo y sacamos el detector de llama. La mayoría de las veces tiene forma de L. Pero hay muchos estilos diferentes de detectores de llama. Pueden ser rectos, pueden ser todos así, pueden ser largos o cortos. Como ves, mi detector de llama tiene algo de acumulación en él. Y esta acumulación solo viene del carbono dentro de las llamas y también de la parte frontal aquí. Ves que tiene estas rejillas. Está aspirando aire para la combustión. Y sabes que las partículas que están en el aire, el polvo y cualquier otro residuo, se asientan en este detector de llama. Y con el tiempo, el residuo acumulado va a evitar que el sensor realice su función. Así que para limpiar el sensor de llama, puede utilizar un billete de un dólar o un billete de cinco o diez dólares, dependiendo de cuánto tenga en su bolsillo. Simplemente cógelo y límpialo bien. Puedes usar un poco de lana de acero, fina o lo que a mí me gusta usar. Esto funciona mejor y dura más. Es una almohadilla de freno escocesa, casi como un estropajo. Solo agarra el detector de llama firmemente, presiona con fuerza, no importa lo que estés usando. Y el papel no es realmente recomendable porque tiende a ser demasiado abrasivo. Si rayas esta varilla, el material se pegará aún más rápido. Así que lo mejor es el estropajo. Solo presiona fuerte y sácale brillo. No sé si la cámara podrá captarlo, pero se ve mucho mejor que cuando lo saqué al principio. Así que una vez limpio lo vuelves a meter. Y vuelves a poner el tornillo también. Como nota al pie, yo trabajo en muchas calderas. Y en algunas, el sensor de llama no es tan fácilmente accesible. Por ejemplo, algunas calderas Carrier tienen el sensor de llama. La caja del calentador estará aquí arriba y el sensor de llama estará detrás de la caja del calentador. Y habrá algo de ventilación aquí como algunas tuberías y un motor de inducción frente a él. Es muy difícil llegar a él. Tus opciones son tratar de sacar la tubería o la ventilación o tal vez incluso sacar el motor de inducción solo para llegar al sensor de llama. O lo que me gusta usar es esta extensión de broca flexible. De esa manera puedes ponerlo en tu taladro. Y tratar de alcanzarlo por la parte de atrás. Y llegar a ella de esa manera. Pero incluso con esta extensión de broca flexible es bastante difícil de alcanzar. Por esa razón tengo múltiples extensiones como esta. Tengo la de 12 pulgadas de largo. Que tiene las 4 pulgadas. Luego tienes el porta brocas de 75 grados aquí. Este viene muy bien. También hay algunas calderas que tienen los quemadores aquí abajo. Y tienes alrededor de una pulgada de espacio entre los quemadores y el suelo del chasis. El chasis de la caldera. Y es muy difícil entrar ahí. Por lo general termino con unas pinzas tratando de sacar el sensor de llama de esa manera. Eso suele ser bastante molesto. Y algo más que es muy importante. Ante la ventilación. Si tienes una caldera de alta eficiencia. Tendrás ventilación de plástico. Los tubos de PVC. Ya sean blancos o negros. Que salen de tu caldera. Generalmente serán dos. A veces solo uno. O tendrás una ventilación de acero. Como esta que sale de la chimenea. Las calderas con ventilación de acero tienen una eficiencia del 80% y las de PVC del 90%. En el 80% de las calderas, como la mía, la caja del quemador está abierta y se puede ver todo. Mientras que en las calderas más altas, la cabina suele estar sellada. Así que tendrá una cubierta sobre ella y por lo general está sujeta por 5 o 6 tornillos. Sacas esos tornillos y se puede quitar la tapa. Y entonces verás todos tus quemadores justo ahí. Pero me estoy desviando. De todos modos, limpiamos nuestro sensor de llama, lo pulimos. Ahora volvemos a encender y vemos si hay alguna diferencia. Así que de nuevo la inducción se enciende. Vemos de nuevo la inducción. El interruptor de presión está en prueba. Al tablero de control se enviarán 120 voltios al encendedor y se puede ver que brilla justo aquí. Entonces la válvula de gas se encenderá. La llama brilla. Y ahora mi sensor de llama, como está limpio, lo detecta. Y esto por si tienes curiosidad por saber cómo funciona. Básicamente el tablero de control envía el sensor de llama de 50 a normalmente 120 voltios. El mío es de unos 60 voltios. Por lo general es alrededor de 90 en la mayoría de las calderas. Que envía el voltaje a este sensor de llama y este voltaje salta del sensor a la llama y al quemador para hacer conexión tierra. Y el tablero de control detecta esa caída de voltaje y mantiene la caldera encendida. Ahora bien, si el sensor está sucio, impide que esa tensión haga ese salto a la llama y al quemador. Así que se apaga de nuevo y lo desconecta todo. Bueno, como puedes ver mis encendedores se mantienen. Problemas alucinado. Bueno amigos, espero que os haya servido de ayuda este vídeo. Este vídeo es una versión resumida. Tengo otro vídeo donde hablo mucho más sobre esto y entro en cuestiones técnicas y otros problemas que puedes encontrar al hacer esto y más consejos y trucos relacionados con el sensor de llama. Así que si quieres más información sobre el sensor de llama y los problemas relacionados con él, echa un vistazo a ese vídeo. Y si tienes algún otro consejo o sugerencia, compártelo con todos en los comentarios de abajo para los que están viendo este vídeo. Os lo agradecemos. Muchas gracias por vernos. No se olviden de darnos like y nos vemos la próxima vez. Para aquellos que vean este vídeo hasta el final, quiero compartir un consejo rápido que aprendí recientemente. Así que si tienes un bebé durmiendo en algún lugar de la casa o si alguien está durmiendo en la habitación de al lado y no quieres despertarlo, pero como siempre tienes que estornudar. Una forma que me ha funcionado todo el tiempo para detener el estornudo es frotando justo debajo de la nariz o justo encima del labio superior. Y eso interrumpirá totalmente tu estornudo. Es una faena. Sabes qué bien sienta estornudar, ¿no? Simplemente frotas y el estornudo se va. Y te sientes como, hombre, acabas de perder ese estornudo, pero no has despertado a la persona que duerme en la otra habitación. Inténtalo. Hazme saber si te funcionó. ¡Suscríbete al canal!